Tras permanecer varios días luchando por su vida en una clínica de la ciudad de Bucaramanga, murió una menor de 7 años de edad que durante la fiesta de Navidad ingirió pólvora en Barranca Bermeja. Sobre los hechos, Luis Fernando Castro, secretario de Salud de Barranca Bermeja, dijo lo siguiente. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja lamenta informar el fallecimiento de una menor de 7 años quien el pasado 25 de diciembre consulta en una IPS hospitalaria de la ciudad de Barranca Bermeja por un cuadro clínico de dolor abdominal asociado a vómito persistente por lo que en los parámetros de laboratorio se logra determinar una grave alteración hepática que hacen sospechar una intoxicación por fósforo blanco. Este es un elemento químico altamente tóxico presente en la pólvora y de ahí que se remite a la ciudad de Bucaramanga una IPS de alta complejidad en donde desafortunadamente fallece. Le recordamos a la comunidad que por decreto distrital está prohibido el uso y manipulación de pólvora por menores de edad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias desde la administración distrital a los familiares y amigos de esta menor y esperamos las investigaciones que logren determinar la causa y mecanismo de muerte en este caso. La ingesta de fósforo blanco presente en algunos elementos pirotécnicos se le provocó la intoxicación y a su vez la muerte a esta menor.